Música Buenos días, ahora estamos en Queen Falls Estamos ahora, venimos de trabajo Y este es el hotel en el que vamos a estar El día de hoy, así que Les voy a ir platicando durante el día A lo mejor podemos tener la oportunidad de ir A unas cascadas Aunque es de trabajo, vamos a tratar de aprovechar Y enseñarles algunas cosas Ok, seguimos en contacto Bien, y Estamos ahorita aquí Vamos a descargar La parte de atrás, de donde vamos a estar trabajando Y Pues vamos a A echar a andar Unas máquinas, este ratito se las voy a enseñar Lo que es la parte Eléctrica Y eso es lo que vamos a estar Es que hay maquinaria que ya tiran Carísima, pero pues que no les sirve Por el momento, por la producción Así que Aquí les voy a mostrar lo que Lo que puedo hacer también Fue uno aprender Y eso es cuando uno Tiene una Manera de Aprender algo Se puede ganar mucho más De cuando Por ejemplo, está uno en jardinería O en alguna cosa Pero bueno, esto vamos a platicarles Voy a enseñar a través del tiempo Ok, gracias Ya se va a hablar del desayuno Todavía no empezamos a trabajar Pero ya tenemos que desayunar Aquí posible encima Y ahora nos tocó ver Están grabando un video Ahí Están haciendo un video Me imagino que es para un Un video de rap Hay un par de muchachos Y han estado grabando aquí En el En el Supermercado A ver si los podemos ver Y Que los conozcan Y a lo mejor los podemos ver también En su video Que están haciendo Pero es un video profesional Las cámaras son completamente diferentes Y si se fijan Entonces Es completamente ya profesional Lo que están haciendo Así que bueno Te voy a enseñar ratito las máquinas Y vamos a ir a dentro Ok Gracias Tengo mucha Oportunidad de trabajar El día de hoy Estamos Pues en domingo En domingo no se hacen muchas cosas Y Lo que vamos a hacer ahora Va a ser Pues aprovechar el día A ver si vamos a ir a las A las cascadas Que llaman Shoshone Están aquí como A unos 30 minutos Entonces vamos a tratar De aprovechar el El día De pérdida Para poder conocer algo Ok Vamos a tratar de enseñárselas Y Al rato nos vemos Ok Bye bye Estamos aquí en el Hotel Vamos para afuera Vamos a ir a Un rato a Shoshone Falls Sé que están muy bonitas Vamos a ver Está como Dijeron que eran como unos 7 8 minutos Les voy a enseñar el hotel Para que lo vean Está bastante bien para Venir aquí A disfrutar de él El hotel es Furfield En Suits Marriott Está Está muy bonito Ok Vamos a Shoshone Falls Ya se los muestro Ok Bye After 0.2 miles You'll arrive at your destination On Shoshone Falls Grade ¡Suscríbete! Estamos llegando a Shoshone Falls Están tomando fotos Aquí al lado Pero Pues este Vamos a ir a las A las grandes Parece que están bonitas Están casi dentro de la ciudad No hay que batallar Casi nada Estamos Hablando a lo mejor Del hotel Donde me quedé A 5 o 6 minutos 5 o 6 minutos Que es donde vamos a estar Yendo Ok Así es que ahorita Se las vamos a mostrar Bye bye Mira Mira nomás ¿Cómo está el Qué chulada ¿Eh? No pensaste que estuvieran así ¿Va? No Y nunca pensé que estuvieran Cerquita de esto Mira nomás Tanta agua Parece Este ¿Cómo se llama? Ah Allá ¿Cómo se llama? Pero Más chiquito Las estas De 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 Canadalas De 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 Espero que les guste Creo que vale la pena Venir Y miren nada más Te dije Cállate Vamos Vamos Por favor Cállate Ya está ahí Quédate Si Bien pues Ahora sí Vamos a A verlas Un poco más De frente Están Las Antes las vimos De un lado Pero quiero que las vean De frente Realmente vale Vale la pena Que uno venga A verlas Así que Déjense Las muestro Un poco más De cerca Shoshone auto Sua Y Ch может Unas 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 ¡Suscríbete al canal! ah 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 me dicen que ahorita no hay mucha agua porque no hay mucha nieve derretida aunque ha hecho mucho calor por estos rumbos hay algo de agua pero dicen que es mucha más en temporada de calor está casi dentro de la ciudad del hotel o el área de hoteles para acá hicimos alrededor de unos 8 a 10 minutos . a y a ah a a a a a a a Estas cascadas han estado aquí por mucho, mucho tiempo. Así que voy a mostrarles arriba. Ya sacamos diferentes tomas en diferentes lugares. Son miradores, puede venir bastante estacionamiento. Incluso hay un área, un parque pequeño en el cual podemos, se puede sentar. No sé si hay asadores, voy a investigar, pero hay áreas para poderse sentar. Así que vamos a verlo desde otro ángulo. ¡Gracias! 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 Vamos a ver que es lo más cerca que podemos estar en las cascadas. En la parte de atrás de mí está lo que es el río. Pero dicen que para la temporada de calor es mucho, mucho más bonito. Esperamos que algún día tengamos la oportunidad de ver, conocer. Y bueno, espero les haya gustado las cascadas de Shoshone en Ireland. Otras tomas más y a ver que podemos más encontrar aquí. ¡Gracias! 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 casa, yo creo que esa casa tiene una de las mejores vistas, una de las mejores vistas hacia las cascadas, de estar precisamente enfrente, desde aquí no alcanzo, a mi si me tapa esa parte de ahí, pero la vista de esa casa ha de ser impresionante, como dice que hay otras cascadas, se llaman Twin Falls, también es una planta eléctrica, vamos a ver si podemos verla, y entonces las enseñamos a hacer, estamos en Twin Falls, aquí están, esta es la planta eléctrica, también se puede venir a, es un parque, hay asadores, se puede venir a disfrutar también durante el día, entonces voy a enseñar, la cascada es un poco diferente, y aquí hay un, las niegues se van derritiendo, y es lo que va alimentando, esos, ese río grande, les voy a enseñar, que hermoso está ahí, miren, ese rayito pequeño, lleno como de tréboles, no sé que planta sea esa, pero, pero está hermoso, vamos aquí en la orilla, unas cascaditas, por aquí sigue el rayito que habíamos visto hace rato, lo que sí creo es que va a estar súper, súper helado, ya que hay bastante nieve, y bueno, por acá está el, yo creo que aquí pueden pescar, porque aquí está, para que puedan meter los barcos, y aquí está, en esta parte de aquí está una planta de luz, y utilizan el agua, para mover las turbinas, y alimentar de luz, bonito para pasar el día, así que si les gusta la tranquilidad, venir a disfrutar del ruido del agua, de su sonido, está perfecto, para venirse un rato aquí, los voy a llevar a conocer, entonces ahora sí, las otras falls, que llaman, entonces ahora sí, nos vamos a descansar por el día de hoy, espero que les haya gustado Twin Falls, bonito, Shoshone Falls, increíble, nunca pensé que estuvieran tan, tan bonitas, tan grandes, la cantidad de agua es enorme, pues vale la pena, y si tardas, y además como les digo, es increíble, que esto alrededor mío, afuera de estas piedras, arriba, ya está la ciudad, entonces esto está prácticamente, en medio de la ciudad, me quedará, no sé, donde estamos, en el área de hotel, es muy cerquita, 10 minutos, así es como va, va haciendo esto, así que, bueno, seguimos en contacto, le sigo enseñando un poquito más de cosas, ok, bye bye, estamos un poquito hiking, nada más que está un poco, un poco resbaloso, ¿viste la muestra a mí? cómo se va a ir todos los mesos, no, no va a poder, por los tenis, no va a poder, por los tenis, Así que no me voy a arriesgar, pero miren que guay que está. Aquí es donde está la planta de electricidad. No se alcanza a ver bien, pero bueno, es parte de donde cae el agua. El pedacito que les enseñe es donde uno puede escalar. Puede ser un poco de caminata ahí. Está muy bonito, hay ritos pequeños y eso. Y vale la pena estar ahí un rato. Así que bueno, vamos a seguir viendo a ver qué más encontramos en Airejo. 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 mira no más mi casita mira, mira esta mira, mira esta mira no más mira, mira no más mira, dos, cuatro, cinco horas no hay dinero esto cuando hay nieve se van a estar bien bonitos esas casas así se ven bien chulas mira, casita aquí me voy a quedar esta noche ¿quién era? mi roguero esta es una comunidad como casi privada si pero es tranquilo, como dices tú todavía no hay gente mira, mira el driveway Juan mira mira pásate carnal aquí parquete en los patos mira, mira la casa allá Juan a la izquierda mira mira no más parece un fucking hotel mira no más esas mansiones wow wow esta es la que viste de lejos Mickey ese rato este con dinero esa es la esquina wow, wow esta es la esquina mira mira no más este es un monstruo mira que viene y te aseguro Juan que esta casa es una chiquita mira esta es la que viste hace rato Mickey aquí de este lado y aquí dijiste que parecía hotel miren vamos a ver ay que joder su madre miren no ahí está mi barn y mis caballerizas miren miren pues esta es la hidroeléctrica o termoeléctrica y bueno hasta aquí creo que llegamos al día de hoy está oscureciendo tenemos que salir bueno ha sido un placer poderles enseñar lo que hay en Twin Falls y Shoshone Falls en Idaho así que vamos a ver si encontramos algo más que les podamos mostrar y que realmente valga la pena una vuelta por estos rumbos ok seguimos en contacto bye bye chau 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 chau